Bueno, buenas tardes. Yo soy Albert Parrón. Trabajo como Fontaine Architect en Appium Hub. Básicamente, como dicen mis compañeros, pinto y coloreo y dibujo cajitas. Hoy no os voy a enseñar a pintar y colorear, pero sí que os voy a explicar un poco de cajitas. Esta charla es un poco abstracta. No os pedéis ningún detalle de implementación ni nada. Simplemente voy a dar lo que es el concepto de MVP y FRP. ¿Qué significan estas siglas? Son Model Group Presenter y Functional React Disprogramming. Poco a poco iremos llegando a estos conceptos. Si quiere cambiar esto. Bueno, antes de nada, dar gracias a los sponsors. Sin ellos esto no sería posible. Y bueno, para empezar, cuando buscamos arquitectura en Wikipedia, lo primero que hay que encontrar es que arquitectura es una serie de herramientas y procesos que ayudan a mejorar vuestra calidad de software, bla, bla, bla. A mí me gusta más definirlo como ideas estructurales y patrones arquitecturales. Ya que si nos vamos a Fontaine y miramos herramientas, nos podemos quedar bizcos de la cantidad de herramientas que hay. Entonces, intentamos reducirlo a ideas estructurales y patrones. Esta charla surge de la necesidad de buscar o de... Cuando buscamos arquitectura de Fontaine, hay poca literatura por ahí. Sí que encontramos algún blog con algún artículo, alguno de Martin Fowler, alguno de Codurans, pero no encontramos lo que es literatura específica y con una serie de pautas que nos marquen cómo tenemos que aplicar un determinados patrones o no. También si vamos a la comunidad de ADD, vemos que esto está muy focalizado a lo que es la parte de backend. A nivel de frontend, poco se ha escrito sobre ello. Y además, cuando vemos otros clientes, cuando vemos proyectos diferentes o cuando hablamos con mucha gente, nos damos cuenta de que lo que... El concepto de, por ejemplo, un Model View Controller no tiene una definición única. Nos damos cuenta de que un controller tiene muchísimas definiciones y cada uno entiende cómo puede o cómo cree. Por eso, lo que nosotros intentamos proponer hoy es un tipo de patrón arquitectural para conseguir una serie de características en nuestro sistema, que son la modularidad, la robustez y la expresividad. Buscamos un sistema que sea robusto y que sea capaz de modular. ¿Qué significa con modularidad? Bueno, básicamente tenemos una lista de cajitas. Y podemos coger una cajita, sacarla de nuestro sistema, reemplazarla por otra cajita y nuestro sistema nos enteraría. Para empezar, quiero hacer un poco de historia para que veáis un poco la evolución. Muchos ya la sabréis, pero para que entendáis cuál es la evolución del patrón arquitectural a nivel de frontend. Cuando empezamos, empezamos por Smart UI. Esto en castellano se ha hecho como diehard, que es jungla de cristal, con los cojones, la traducción. Pues en castellano es vista autónoma. Esta vista autónoma básicamente es una clase heredada, una clase de interfaz de usuario, donde tenemos prácticamente todos los eventos, toda la lógica de interfaz de usuario, tenemos todo el estado, tenemos toda la parte de cómo se renderiza, etc. Esto, obviamente, vemos que no es ni escalable, ni es fácil de testear. De hecho, acceder a esta clase para acceder a este estado y mantenerlo sincronizado con otros tipos de clases es bastante difícil. Pues aprovechamos esta complejidad para evolucionar un poco nuestro patrón arquitectural. Y lo que surge es el document view. En el document view, básicamente, cogemos la diferencia entre vista y la diferencia entre lógica de aplicación y lo que hacemos es modularizarlo. Ahora la vista tiene los eventos de usuario, tiene cómo se renderiza, y la parte de documento tiene toda la parte de lógica y estado. Muy sencillo. Esta complejidad, esta división clara de comportamientos o de responsabilidades nos viene con algo añadido, que es que ahora tenemos que tener una sincronización entre lo que es el documento y la vista. Estamos añadiendo complejidad a nuestro sistema solo por haberlo dividido. La siguiente evolución aparece el modelo viewController. ¿Qué hemos hecho? Básicamente hemos cogido el view, lo hemos dividido entre dos y le hemos dicho que es view y controller y el documento lo hemos llamado model. En view lo que hacemos es tener todos los eventos primarios, lo que es el click del usuario. En el controller lo que hacemos es gestionar estos eventos primarios y convertirlos en acciones hacia el modelo. El modelo se va a actualizar y va a estar sincronizado con lo que es la vista. Va a haber una relación bidireccional entre modelo y vista. Si lo miramos a nivel de código, la vista sería una instanciación de sí misma con el controller y con un modelo. Aquí lo que conseguimos es mayor testabilidad, conseguimos desacopar un poco más las cosas, pero al final seguimos teniendo un controlador con toda la lógica de nuestra aplicación. Es decir, tenemos una God Class y esto, obviamente, si os fijáis aquí, tenemos un evento primario, como he dicho, tenemos el add one que lo tiene el controller, el controller va a actualizar el modelo, el modelo va a notificar a la vista y la vista va a estar sincronizada con este modelo. Esto de base es un problema de orientación a objetos. Al final lo que tenemos es una clase que se le puede llamar una God Class, donde lo tenemos absolutamente todo y, de hecho, para los que sois más expertos, este Model View Controller es la reinterpretación del Model View Controller original. El Model View Controller original lo que tenía era mucha más lógica, tenía incluso cómo gestionábamos el input de un teclado, lo teníamos muchísimo, donde posicionábamos los elementos en la pantalla, etc. Básicamente, lo que estamos diciendo es que esto no es sólido, lo que estamos aplicando en los principios de orientación a objetos, porque la orientación a objetos lo que busca es modularizar y, casualmente, esto coincide con la idea de capsulación. Lo que estamos es intentando encapsular para modularizar nuestro sistema. Siguiente evolución. Aparece Model View View Model. Model View Model es un patrón arquitectural que está promocionando mucho Google ahora y, básicamente, la diferencia entre Model View Controller y Model View View Model lo que hacemos es que el controller es View Model, pero no es dependiente de la vista. Es una abstracción de la vista donde exponemos públicamente sus propiedades y sus interacciones, comandos, eventos. Al final, lo que estamos haciendo, básicamente, es delegar al controller o al View Model toda la responsabilidad. Es decir, nos estamos separando de la vista para que la vista podamos intercambiarla con lo que queramos. Pero, aún así, seguimos teniendo el mismo problema. Seguimos teniendo un controlador donde tenemos absolutamente toda la lógica de la aplicación, toda la lógica de cambio de estado de la aplicación, etcétera. Siguiente evolución. Volvemos al Model View Control original, pero se promueve desde, por ejemplo, desde Google, por ejemplo, con Angular, se promueve el patrón servicios. El patrón servicios lo que nos dice es cogemos cajita, la cajita de lógica y estado y la movemos a lo que es el modelo. Es decir, ahora encapsulamos servicios en modelos, o modelos, perdón. Encapsulamos en servicios el estado de la aplicación y la lógica y la interacción con el exterior. Pero, al final, seguimos teniendo un problema de cajas, que es que si tenemos caja 1 que depende de caja 2, cuando queremos usar caja 1 le damos caja 2. Al final, estamos completamente acoplados entre cajas. Y lo que nosotros intentamos buscar inspiraciones, encontramos una inspiración en la programación funcional. Y en la programación funcional encontramos lo que es la composición, el operador composición, donde F y G son compuestos para tener H. Básicamente es aplicar G sobre F, que significa primero F, luego G, a nivel de matemático. Pues si lo miramos en cajitas, tenemos la caja F, que podríamos decir que es la vista, tenemos la caja G, que es un servicio, y tenemos un operador que compone a estos dos. Esto nos permite tener dos cosas acopladas. Tenemos dos módulos desacoplados completamente. Y al final, lo que hemos hecho es mover la cajita de comandos y eventos del ViewModel, la hemos movido a la vista y nos quedamos con un controlador que tiene absolutamente solo la coordinación. Es puramente expresivo. Al final, no tiene absolutamente ninguna lógica. Con este patrón, al final, os estoy engañando, porque estamos diciendo que esto es una arquitectura sin controladores, pero le llamamos así internamente porque queremos quitarnos la idea de lo que es un controlador típico. Y cuando quitamos todo este comportamiento, cuando delegamos estos comportamientos a otros módulos, lo que conseguimos es otro patrón arquitectural intrínseco. Es decir, ¿qué patrón arquitectural se parece más a esto? Es el Model In-Presenter. El Presenter es el encargado de coordinar vista y modelo o servicio, en este caso. Si vamos un poco más allá, os voy a reducir lo que es el DDD en tres slides. O sea, que los que seáis poristas del DDD, iros un ratito y luego volvéis. Porque es doloroso, pero bueno, vamos a intentar reducirlo para que todo el mundo lo entienda rápido y fácil. Básicamente, programación funcional se trata de dividir código entre código puro y código impuro. El código puro que es la computación, las lógicas, transiciones de estado, todo aquello que no depende de side effects. Por ejemplo, escribir un archivo, guardar en base de datos, todo eso son side effects. La idea es aislar todo este código puro del código impuro. De forma que cuando tenemos código puro, por definición, el código puro es testeable de forma unitaria, es muy fácil de testear y el código impuro es, digamos, un poco más difícil de testear ya que por definición son test de integración. Siempre estamos tratando con cosas externas a nuestro sistema, es algo oscuro para nosotros. Si guardamos algo en base de datos, nosotros no sabemos esa operación, cuál es la que hace la base de datos. Y para hacerlo a nivel de DDD, el DDD táctico, lo que hace es encapsular el código puro en entidades de dominio y encapsular el código impuro en servicios de infraestructura, en repositorios, en el caso de que sea de persistencia, o en wakeways, por ejemplo, en frontend. Y lo que hacemos es componer estos dos tipos de código con servicios de dominio y con servicios de aplicación. Por ejemplo, tenemos con la parte de backend, donde tendríamos una API expuesta que nos la expone a un application service, ejecuta código sobre el dominio y ejecutaría también servicios de infraestructura para hacer un repositorio safe y el repositorio safe guardaría en base de datos. Pero al final, la idea es que estamos componiendo. Tenemos un código puro con un código puro y lo componemos con algo. De esta idea es donde nace lo que es el Model View Presenter. Si damos un paso más allá, ¿me escucháis bien? Si damos un paso más allá, tenemos lo que es el FRP. ¿Qué es FRP? Es programación funcional aplicado con un Patron Observer. Es decir, volvemos la programación funcional en algo reactivo. Para aplicaros el Patron Observer es muy sencillo. Tenemos un sujeto que se encarga de tener una lista de dependencias a las cuales notificar en cualquier cambio que tenga el mismo y tenemos unos Observers que son esas dependencias que se encargan de mantener un estado sincronizarse con el sujeto y en el caso de que se quiera sincronizar también se puede tener su propio estado dependiendo de cuándo se modifica este sujeto. Es decir, básicamente estamos haciendo una publicación y una suscripción a un sujeto. Y esto lo podemos reducir en que estamos hablando de monads. Al final una monad es algo que nos permite componer funciones puras aunque en presencia de side effects. Una monad es una monad porque al final estamos haciendo una tubería de procesamiento de datos en varios pasos. Si lo queremos describir un poco más visual nos encontramos que tenemos un layout que expone unos eventos de layout hay una vista que recoge estos eventos de layout y expone eventos de vista y tenemos una parte de servicio que tiene unos métodos y la cual vamos a componer esa vista con ese servicio con un presente. El tema es que si os fijáis tenemos dos canales. Esto al final ahora llegaremos a esto de los dos canales si os fijáis es expresivo al final estamos haciendo una composición no tenemos ninguna lógica podemos ir a un presente y saber cuáles son todos los eventos y todos los datos que hay en nuestra interfaz de usuario. Simplemente cogemos ítem y podemos ver exactamente lo que está pasando. Y hablando de la bidireccionalidad Model View Controller es bidireccional es decir si os pongo el ejemplo de un televisor donde tenéis un mando de televisión y cambiáis de canal la representación de la vista está en otro sitio que ahora mismo por evolución tengamos esa representación de la vista en el mismo sitio que el controlador no significa que sean dos canales diferentes. Entonces lo que estamos consiguiendo con todo esto es tener dos canales uno de salida y otro de entrada hacia la vista. Los estamos separando. Una idea parecida la tuvo Flux que es el concepto de circularidad muchos estáis familiarizados con ellos algunos la amáis otros lo odiáis a muerte ayer hubo un open space aquí que no pude estar pero le comentaron mis compañeros que fue un poco de discusión allí. Personalmente yo uso Flux uso este patrón arquitectural creo que te da muchos beneficios cuando hablamos de sistemas más complejos cuando hablamos de sistemas que necesitan requieren muchos eventos pero ahora también es cierto que nos da una excesiva componentización es decir nos da proliferación de módulos esta es la crítica que yo encuentro otra es que también según que proyecto nos podemos encontrar de que quizás no es necesario simplemente teniendo tres módulos como hacemos ahora que es Model ViewP Center lo conectamos todo por FRP y lo tenemos todo hecho. Al final esta idea de circularidad llegaremos a esto más tarde lo que quiero decir al final es que cuando tenemos un Presenter que simplemente nos encarga de mediar entre uno y el otro es decir nos está conectando un punto y el otro podemos empezar por ese Presenter podemos empezar a definir todos los eventos de usuario y podemos definir todas las interacciones entre usuario y servidor o servidor usuario y servicio o servicio y usuario podríamos empezar por ahí lo bueno es que es muy fácil de distribuir estas responsabilidades es muy expresivo este Presenter y además no haría falta testearlo en el caso de que usáramos tipado fuerte os recomiendo vamos de aquí a Lima que uséis tipado fuerte o alguna extensión de tipos como es el Flow por ejemplo porque todo esto cobra mucho más sentido con el tipado al final en resumen y la charla es un poco un poco como ya he dicho es un poco abstracta es hasta aquí no es muy larga la charla ya veis que esperábamos 55 minutos y no es mucho porque tampoco tenemos código también tengo que decir que no era yo el primer exponente entonces bueno la charla al final en resumiendo es estamos ganando expresividad en nuestro sistema a través de un presenter estamos limitando los módulos si lo comparamos con arquitectura tipo flux y estamos ganando testibilidad estamos ganando la reutilización de las vistas en diferentes contextos incluso los servicios en diferentes contextos y además esto es un working progress porque también nos encontramos a nivel interno de que según que según que situaciones según que frameworks o herramientas que usemos aplicar este tipo de patrón no es tan trivial es un poco más difícil si usamos Angular nos encontramos con un view model muy implantado si usamos Android nos encontramos con una vista pasiva hay conceptos que hay que trabajar y estamos en working progress pero bueno esto no deja de ser una propuesta que tenemos internamente hacia afuera para que os haga un poco entender o intentar pensar cómo distribuir vuestros módulos y qué queremos conseguir con esto y finalmente deciros que lo que queremos es aplicar el sentido común es decir cuando hablamos de patrones arquitecturales os pongo un ejemplo si hablamos de model view presenter lo que no me podéis o lo que no se puede decir es yo uso model view presenter pero el estado lo guardo en el presenter parece perfecto porque tienes unas determinadas limitaciones etcétera pero si usas el estado si tienes el estado en el presenter deja de ser un presenter por definición se convierte en un controller o incluso un adaptador incluso con flux con flux hay un montón de entendimientos o de malentendimientos de la arquitectura nos encontramos de que determinados programadores acceden desde un side effect al store porque necesito para hacer ese side effect información que tengo relacionada en el store eso rompe la idea de circularidad estamos rompiendo ese padrón entonces lo que queremos decir con esto es que aplicamos el sentido común cuando hablemos de arquitecturas o de patrones arquitecturales que intentemos hacer de la mejor forma posible o de la forma más estricta posible lo que queremos conseguir y que seamos un poco más digamos expuestos o que queramos expresar un poco más con definición verdadera lo que es un patrón arquitectural y un poco hasta aquí es una charla muy corta lo que os expongo un poco es que propongáis vosotros debate que podamos hablar mutuamente sobre lo que creéis en la mente que opináis sobre esto si tenéis alguna pregunta de detalles de implementación podemos hablarlo un poco más afuera porque es un tema muy extenso y es un tema muy core pero bueno que abrimos el debate un poco a que vosotros pongáis vuestras ideas y que opináis y como lo veis todo y nada más muchas gracias Aplausos 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 ¿Qué framework crees que se adaptaría más naturalmente a este tipo de arquitectura? De los comunes podríamos hablar De los comunes creo que con React sería la opción más óptima o la opción que más te dejaría porque si lo haces con Angular por ejemplo estás muy atacado a un view model la diferencia es que con Angular también se puede conseguir si cogemos el concepto de Smart Component y Dan Component que ellos proponen en el momento que conviertes un Smart Component puedes convertirlo en un presenter solo derivando ahí lo que es la coordinación entre uno y otro pero al final lo que vas teniendo es una vista o un view model un view model que hace de presenter y la parte del modelo entonces ahí está la dificultad creo que con React se puede conseguir mucho mejor aunque también tiene sus propios problemas pero bueno es un poco el resumen podemos ir a frameworks menos populares obviamente la forma más óptima de hacerlos con Manilla y Javascript apelo y tendríamos eso ¿qué limitación le veo yo? que cuando salimos de un framework y de hecho React para mí no es un framework es una librería de vista todo el mundo está de acuerdo cuando salimos de un framework estamos permitiendo a nuestro equipo programar de una determinada libertad y cuando abrimos esa libertad si queremos tener una calidad de software donde todos tenemos las mismas normas las mismas reglas etcétera ya no salimos de esa limitación y entramos en un área que tenemos que considerar la experiencia en base a si vale la pena esa experiencia o si podemos limitarlo de alguna forma por ejemplo para programadores más juniors que tengan un patrón para programar etcétera y depende ya de todo ya está ninguna pregunta más Rafa has comentado que el tipado estático el tipado fuerte es bastante clave para esta arquitectura que también acabas de comentar que con vanilla javascript se puede hacer muy bien por qué es tan importante tenerlo bien tipado tener un tipado estático en front cuando mucha gente no quiere por ejemplo el tema del tipado nos va a generar que no tengamos que testear cosas que no compilan es decir nosotros no testeamos cosas que no compilan y solo por tener el tema del tipado nos vamos a conseguir una red bar cuando nosotros nos equivoquemos este puede ser un ejemplo obviamente el tipado también al final nos da unos contratos determinados para trabajar entonces son muchas las razones por las que podemos usar los tipados apartando el tema de los tipados y ya para hacer una conversación has puesto un tema de el estado de la aplicación gestión del servidor el estado de la aplicación gestión del servidor bueno tenías una diapositiva que ponías el estado en servidor no en en servicio entiendo que sería servicio ¿no? en servicio vale pues nada era simplemente argumentar que me argumentaras porque el servidor bueno pues nada pues muchas gracias a todos por asistir de la aplicación de la aplicación Gracias por ver el video